Hola a todos, bienvenidos a la clase de música en cuarentena número 27 para mis estudiantes de primer grado. Esta clase corresponde a la semana del 2 al 6 de noviembre. Tal vez ya las maestras de grado les han informado, pero el pasado lunes el Ministerio de Educación nos envió una circular a todos los docentes en el que adelantaban las fechas para el final del curso lectivo de este año. Se adelantó más o menos entre una o dos semanas las fechas que ya nos habían dicho antes donde íbamos a terminar todo. Entonces, debido a esa circular, esta clase de hoy es la última de este año. Quiero darle muchísimas gracias a todos ustedes por su esfuerzo, por su dedicación y todo el empeño que le han puesto desde casa para continuar con nuestro trabajo educativo. No solo mío, sino también de ustedes. Y jamás hubiera sido igual el esfuerzo que yo hice si ustedes no me hubieran apoyado. A los padres, a las madres, a los chicos, a las chicas, de verdad, les agradezco muchísimo. A partir de la próxima semana ya nosotros estaremos haciendo trabajo administrativo, como los informes finales y algunas otras cosas que tenemos que hacer al cerrar el año lectivo. Más en este año que ha sido de cosas tan diferentes para todos. Entonces, les aconsejo que aprovechen estas vacaciones que vienen para descansar y reflexionar de todo lo que aprendimos en este año. Y espero y confío en Dios que el próximo año sea un año mucho mejor para todos en todos los aspectos de nuestras vidas. Las preguntas para reflexionar y responder en voz alta son las siguientes. La primera pregunta dice ¿Qué crees que sea el ritmo en la música? Y la segunda pregunta dice ¿Qué crees que sea el acento en la música? Hoy vamos a ver lo que es el ritmo y el acento de las palabras y cómo nos sirven estas para crear música. El ritmo es una parte muy importante de la música porque se da cuando los sonidos tienen diferentes duraciones. Recuerdan hace algunas clases que estuvimos hablando de si los sonidos eran largos o cortos. Entonces, en la música, de acuerdo a esa duración, así va a ser el ritmo de una música. El ritmo se puede medir por tiempos. Estos tiempos se pueden apreciar cuando aplaudimos mientras cantamos una canción. Cada uno de esos aplausos es un tiempo. Luego, en la música, el acento corresponde a los tiempos más fuertes de una canción. Y en el lenguaje, corresponde a la sílaba más fuerte de una palabra. Aquí tengo una lista de unas palabras con su acento marcado. Entonces, como les dije antes, el acento es la sílaba más fuerte cuando decimos una palabra. El acento de la palabra avión está en on. El acento de la palabra japonés está en nes. El acento de la palabra mesa está en me. El acento de la palabra papaya está en el segundo pa. El acento de la palabra cálido está en ka. Y el acento de la palabra rápido está en ra. Ahora, lo que vamos a hacer es, yo voy a decir la palabra y al contar tres la vamos a volver a decir, pero vamos a dar una palmada en la sílaba más fuerte de esa palabra. Por ejemplo, Ahí es donde tenemos que dar la palmada todos juntos, ¿ok? Vamos a empezar por japonés porque ya usamos avión. ¿Ok? Japonés. Cuento tres. El acento está en nes. Un, dos, tres. Japonés. Ahora vamos con mesa. El acento está en me, ¿verdad? Entonces, un, dos, tres. Mesa. Bien. Vamos ahora con papaya. Que su acento está en el segundo pa. ¿Listos? Cuento tres. Un, dos, tres. Papaya. El siguiente. Cálido. El acento está en ka. Cuento tres. Un, dos, tres. Cálido. Y por último, rápido. El acento está en ra. Cuento tres. Un, dos, tres. Rápido. En cada palabra solo vamos a dar una palmada porque cada palabra solo tiene un acento. Este tema del ritmo y el acento de las palabras es realmente importante porque nos va a ayudar más adelante a poder crear músicas que suenen mejor si tenemos en cuenta esos acentos. Eso ya lo vamos a ver el otro año en segundos si Dios nos lo permite. Ahora quiero que por favor piensen ustedes en cuatro palabras diferentes. Que no sean estas que usamos de ejemplo. Y a esas cuatro palabras vamos a marcarles el acento como lo hicimos antes. Con una palmada. Voy a dar un ejemplo más. La palabra computadora. El acento de la palabra computadora está en DO. Entonces sería un, dos, tres. COMPUTA-DORA. A continuación vamos a contestar las preguntas para autorregularse y evaluarse que están en la sección 4 de la guía de trabajo autónomo. Y también ahí tenemos las etapas del proceso. La etapa inicial dice, reconoce la diferencia entre ritmo y acento. La etapa intermedia dice, descubre el ritmo de las palabras al pronunciarlas. Y la etapa avanzada dice, descubre el acento de palabras sencillas al momento de decirlas. Las evidencias de esta última clase número 27 son las siguientes. Primero, un audio en el que me muestran los acentos de las palabras en las que pensaron ustedes. También decirme en cuál de las tres etapas creen ustedes que se encuentran. Recuerden decirme su nombre y sección cuando me las envían. De nuevo, quiero darles muchas gracias por todo el esfuerzo que han realizado a lo largo de este año. Espero que muy pronto nos podamos volver a ver y que disfruten de este tiempo de descanso cuidándose mucho todos y todas. Esta sería la última clase de música de este año. De verdad, les agradezco muchísimo todo y espero poder verlos pronto. Chao. 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 ¡Gracias!